¡Hola, despistas! Hoy vamos a empezar a asamblar nuestro motor 221 Polini. Ya hemos revisado todas las piezas, caja de cambio, piñón elástico, el embrague. Hemos montado los rodamientos y el primer retén aquí donde va el cigüeñal. Ahora vamos a asamblar todas las piezas y os vamos a enseñar cómo vamos a hacerlo. Vamos a instalar el piñón elástico. Entonces esto va así y lo vamos a instalar y vamos a meter el eje poco a poco adentro del motor. Solo un poquito. Aquí hay que dejarla fuera porque vamos a montar las agujas nuevas. Ahí está. Vamos a instalar las 21 agujas del piñón elástico, del eje del piñón elástico. Esto para hacerlo yo me ayudo con un pequeño imán y luego voy a engrasar muy bien la zona. Y esto es para que se peguen y no se caigan. Yo he metido grasa abundante y esto luego poco a poco se va sacando. Ya están todas instaladas. Le damos unos golpitos así poco a poco. Y ya está adentro. Y hay que verificar que el piñón elástico gire perfectamente. Y como vemos, gira perfecto. Muy bien. Ahora seguimos y vamos a instalar la caja de cambios. Vamos a engrasar un poco aquí donde era el cojinete. De este lado la caja de cambios. Y ahora de este lado vamos a utilizar un útil. Y esto es nuestro útil. Lo vamos a atornillar de esta parte y os vamos a enseñar cómo vamos a instalar el cambio. Esta es la primera parte del útil que vamos a instalar. Así. Y lo vamos a meter en el eje. Ahora vamos a meter un distanciador que es este. Y vamos a instalar nuestro útil. Así. Ahora el útil va a apoyar en la parte interna del cojinete. No tiene que tocar las bolas. Y ahora lo vamos a tirar. Voy a añadirle este espesor. Vamos otra vez a instalar nuestro útil. Y ahora lo vamos a atornillar. Y nuestra caja de cambios va a entrar sin darle ningún golpe. Y ahora lo vamos a atornillar. Perfecto. Ya está adentro. Ya está. Vamos a sustituir el útil. Porque ahora vamos a utilizar esto para engancharlo aquí. E instalar el nuevo cigüeñal. Os voy a enseñar cómo se hace. Hay que meterle un poco de aceite en esta zona. Vamos a apoyar el cigüeñal en el cárter. Así. Solo un poquito. Y luego nos vamos del otro lado. Le voy a meter un par de espesores. Nos vamos de este lado. Y voy a apoyar el útil. Estos son solo espesores que yo he añadido. Muy bien. Lo vamos a colocar bien. Así. Para que no toque a las bolas. Y ahora lo vamos a atornillar. El taquito de madera lo voy a posicionar aquí. Y este es para que me sujete el cigüeñal. Y puede entrar perfectamente. Y ya tenemos instalado el cigüeñal. Vamos a sustituir también los topes de la pata de arranque. Porque como vemos están muy mal. Vamos a sustituir esta tórica. Que está aquí donde va la pata de arranque. Ahora la quitamos. Vamos a limpiar ulteriormente toda la zona. E instalamos la nueva. Vamos a instalar la nueva tórica. La vamos a meter adentro. Y nos vamos a ayudar con un útil. Así. Ahí está. Y ahora podemos instalar finalmente el piñón de arranque. Vamos a lubricarlo. Y lo vamos a meter aquí adentro. Muelle. Y ya está. El piñón de arranque. Hay que verificar bien el número de dientes interno y externo. Y el diámetro tiene que ser perfectamente compatible con el piñón elástico. Tiene que ir perfecto. Y ahora vamos a instalar la junta. Y esta las originales de Piaggio. Y aquí hay que verificar que la caja de cambios entre correctamente. Y ya está. Y ya está. Muy bien. Y ya está. Y ahora vamos a limpiar e instalar toda la tornillería. Ahora vamos a atornillar. Antes se lo hacemos a mano y luego lo iremos haciendo con una llave dinamométrica. Muy bien. Y ahora toca dinamométrica. Empezamos con los cuatro centrales. Una cosa que no he dicho anteriormente. Antes de ir a tornillar todo, vamos a verificar que la pata de arranque funcione correttamente. Perfetto. Muy bien. Y ahora vamos a atornillar. Y vamos a instalar el cilindro. Vamos a instalar los espárragos. Como siempre, hacemos tuerca y controtuerca. Y luego adentro. Ahora os voy a enseñar cómo la quita. Muy bien. Y ahora vamos a quitar las dos tuercas. Y vamos a repetir el mismo trabajo para el otro espárrago. Le metemos un poco de brana de tornillos. Con un poquito es suficiente. Lo vamos a arroscar un poquito. Y la vamos a bloquear una contra la otra. Así. Jaula de aguja. Y también esta la vamos a instalar de Polini. En italiano se dice Gabbia Spinotto. Gabbia a Rurli. Y vamos a instalar. Hay que fijarse bien el sentido de donde va la flecha. Esta flecha indica siempre el lado del escape. Entonces, aquí, en este caso, hacia abajo. Y vamos a instalarlo. Los dos circlips. Uno. Y verificar que haya entrado perfectamente. Muy bien. Y ahora vamos a instalarlo también del otro lado. Y este es otro. Perfecto. Y ahora le toca el cilindro. Y ahora le toca el cilindro. Adentro. Y ya está. Y ahora vamos a instalar la junta de cobre. Y también los dos centradores que no vienen en el kit. Culata. Muy bien. Y ya está. Arandelas nuevas. Arandelas nuevas. Y ahora, llave dinamomátrica. Y ya está. Otra cosa muy, muy importante que hay que revisar es esta. La tapa del embrague y su palanquita del actuador. Hay que desmontarla y hay que sustituir la tórica que está aquí. ¿Por qué? Os voy a enseñar. Esta es la vieja. Y es muy, muy dura. Y esto hace que luego tenemos la pérdida que siempre vemos aquí abajo. Siempre aquí abajo hay una pérdida. Y esto es debido a esta tórica. Ahora vamos a sustituir e instalar una nueva. Un poquitito de aceite. Y esta es muy, muy fácil. Se mete así y ya está. Ya está. Se limpia muy bien toda esta zona. Vamos a lubricarla un poquito. Ahora le vamos a instalar el muelle y luego adentro. Y ya está. Y ahora vamos a meter el muelle con un tiramuelle. Tórica nueva. Ahora vamos a desmontar el respiradero y os enseñamos cómo lo modificamos. Entonces, para desmontarlo, simplemente así, con un picolor. Hay que fijarse que se quede este agujerito abierto, porque es de aquí que van a salir los gases. Entonces, de los agujeros laterales ya los gases no van a salir, porque le vamos a montar un tubo. Entonces, esto hay que fijarse muy bien que esté abierto. Yo ahora le voy a meter un poco de aire. Para que esto esté bien abierto. Ahí está. Y listo para instalar. Ni más ni menos. Así. Vamos a atornillar un poquito. Y ya está. Vamos a instalar la arandela espaciadora. Aquí. Y ahora le toca al embrague. Y ya está. Os enseñé en otras ocasiones que la tuerca del embrague es como ovalada. Y esto es hecho para que sea una tuerca de freno. Y ahora vamos a instalar. También este útil lo hemos enseñado varias veces. Sirve para bloquear el embrague. Vamos a sustituir el platito del embrague. Este es uno nuevo. Y ahora lo vamos a asemblar y lo vamos a instalar. Y se monta así. La parte gorda va aquí, en el agujerito más grande. Y ya está. Y esto se va a instalar aquí. Y esta parte de bronce la vamos a instalar aquí, en la parte del empujador. Y ahora vamos a instalar la tapa. Última tuerca que vamos a instalar es esta del piñón elástico. Mirar que lleva estas dos arandelas especiales. Y esta hay que montarlas en esta posición. Y ahora la tuerca. Y por último la tapa del embrague. Y ya está. Listo. Y ahora vamos a terminar esta parte. Vamos a meter las tóricas, el portazapata y el retén. Y ya está. También el retén de cigüeñal. Como siempre tiene que ir a ras. Así está perfecto. Motor potente. Le hemos instalado unas zapatas adecuadas. En este caso unas ProRace de Newfren. Para que tenga una frenada adecuada a la preparación del motor que estamos haciendo. Solo nos queda ahora cogerlo e instalarlo en la moto. Chao.